¿Cómo pasó? ¿En serio? ¿Tú quieres que yo te explique cómo pasó? O sea, pero con gráficas, videos, fotografías, que... Tú sabes cómo pasó. ¿Cómo se enteraron? Nos enteramos porque yo tengo la costumbre de decirle siempre a mi esposo cuando me va a llegar el periodo porque me pongo de mal humor, me pongo hormonal, ni yo misma me aguanto, entonces quiero que él lo sepa para que me entienda un poco. Y hubo un momento en febrero en el cual yo me sentía así, entonces cuando voy a checar mi calendario, que tengo una aplicación en mi celular que se llama My Days, me doy cuenta que mi calendario está como dañado. Me tiró unos días fértiles que no eran mientras nosotros llevábamos el método del ritmo, y entonces no me decía cuándo me iba a llegar el periodo. Y cuando yo conté con mis dedos me di cuenta de que tenía dos días de retraso. Ya ustedes saben, ¿verdad? Me comienzo a preocupar, le digo a mi esposo, mira, tengo dos días de retraso. Y él me dijo, probablemente eso fue porque como dejaste los anticonceptivos en diciembre, aún tu cuerpo se está acostumbrando. Y yo dije, ¿de verdad? ¿Puede ser? Pasaron varios días más, el cuerpo seguía acostumbrándose. Me desesperé y fui a la farmacia. Y le dije a la muchacha, oye, dame dos pruebas de embarazo, de la mejor que tú tengas, por favor. No una, dos pruebas de embarazo. Y entré por esa puerta, me fui directo al baño. No se lo dije a André, escondía con mi prueba de embarazo. Me hago la primera, sale positiva, y yo digo, eso está dañado. Evidentemente esa prueba no funciona, o sea, porque está dañada. Me hago la otra, ahí mismo, y sale positiva. Entonces yo vine a buscar a André y le dije a André, yo me acabo de hacer dos pruebas de embarazo, y dieron positiva, pero yo creo que están dañadas. Así que ven, por favor, para que la veas. Cuando él llega, que ve esas dos pruebas, me dice, eso no está dañado. Y yo, sí, porque hay unas rayitas que le faltan y no sé qué. Y me dice él, déjame leer las instrucciones. Yandra, eso no está dañado. Digo yo, vamos a hacer algo. Yo le voy a mandar una foto a mi ginecólogo para que él me diga si las pruebas están correctas o no. Le mando la prueba al doctor. A los cinco minutos me responde, embarazo incipiente, posible no sé qué cosa, y no sé qué, otra cosa. Me puso tres líneas que yo ni sabía lo que significaba. Y le digo yo, oye, ¿me estoy embarazada, sí o no? Me dice él, eso significa que te vayas a hacer una prueba de sangre mañana. Eran como las 10 de la noche. Tú sabes que nosotros no dormimos ese día, ¿verdad? Amarecimos los dos así aropados. Mirando para todos lados, volviéndonos locos, en la mañana, sin dormir. Le digo, dime, ¿qué hacemos? Me dice, no, vamos a esperar a la noche para que vayamos a hacernos la prueba juntos. Y yo, la noche, ¿pero tú te estás volviendo? ¿Tú crees que yo aguanto esta incertidumbre? Yo voy a ir ahora mismo a hacerme la prueba. Señores, salí para el laboratorio, me hice mi prueba. Y la muchacha que me está tomando la muestra está así, mira. ¿Y qué es lo que tú te vas a hacer? Y yo, una prueba de embarazo. Y ella dice, ¿qué? Y yo, ella dice, ay, pero te pongo una lista de urgente para que te lo manden rápido. Y yo, por favor, ¿ok? Y ella dice, bueno, pues te va a llegar como a las 12. Andrea, mira, por favor, ven a comer a las 12 para que veamos juntos la prueba. Llega la prueba por email. Para tú estar embarazada, tienes que tener más de 5 en esos valores que evalúa esa prueba. Yo tenía 4 mil, o sea, súper embarazada, súper embarazada, tenía 4 semanas ya. Y yo ni cuenta me había dado. Le mando la foto al doctor y me dice, usted está bien preñado. Chci. Música 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 Gracias por ver el video